Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV, esta vez estamos junto a Enrique Manzur, vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con quien vamos a ahondar en el tema de la gratuidad de la educación superior, un tema que ha sido puesto en el tapete por los estudiantes y que por supuesto ha estado dentro de la agenda de los principales candidatos a la presidencia. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es lo más relevante, primero, avanzar en gratuidad o en calidad de la educación? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es importante probablemente preguntarse en qué puede ayudar la gratuidad y cuáles son los principales problemas que tiene la educación en general y en particular la educación superior. Bueno, todos los estudios indican que lo más importante para un joven se desarrolla en los primeros años. Por lo tanto, la educación superior no es lo crítico en términos de la capacidad que va a tener una persona de desarrollarse y desempeñarse en el mundo laboral. O sea, habría que avanzar primero en la educación primaria, en la educación escolar. Exactamente. Y ahí, las dos o tres variables que son claves son cobertura, gratuidad o costo y el tema de la oportunidad. Hasta hace unos años, la mayoría de los niños en Chile empezaba a ir al colegio en primero básico. Hoy día, todos los estudios muestran que mientras antes sea la estimulación, tengan contacto con otros y en el fondo desarrollen las aptitudes no solo cognitivas, sino también las habilidades sociales, lo que antes se llamaba las habilidades blandas, son igualmente importantes y se desarrollan a los dos o tres años. Y por lo tanto, la idea de incorporar a los niños en los niveles más básicos, mucho antes de entrar al colegio, es fundamental. Hoy día, alrededor de la mitad de los niños de tres años no va al jardín. Por lo tanto, el énfasis, porque al final todo cuesta, la gratuidad tiene costos importantes y esos recursos tienen usos alternativos. Y la gratuidad en educación superior probablemente debiera postergarse hasta que aseguremos total cobertura a nivel de pre-básica, básica y media y con una calidad más aceptable. Y ese es el segundo punto. Es que ese es el tema. Todos hablan de gratuidad, pero en el fondo alguien tiene que pagarlo. Algunos candidatos proponen, por ejemplo, una reforma tributaria, pero quizás se dejan de lado algunos temas que también son relevantes, ¿cierto? Como dices, de temas de salud, ¿cierto? Exactamente. Lo que ocurre es que cualquier definición de gratuidad va a implicar que el Estado va a tener que transferir importantes recursos a las instituciones que en este caso dejarían de percibir los ingresos que le pagaban los alumnos. Si bien eso es factible de hacer, el costo de eso en términos de lo que se podría hacer con esos recursos, parece que hay mejores usos hoy día para mil, dos mil o tres mil millones de dólares que puede costar la gratuidad en educación superior. Invertir en la calidad de los jardines infantiles, en la formación de los docentes. Hoy día en Chile probablemente el problema mayor que tenemos es la calidad de los profesores. El hecho de que, por ejemplo, cuando se puso el incentivo a que aquellos estudiantes que sacaran más de 600 puntos podían postular a la beca profesor, nos dice algo respecto a quienes estaban optando por seguir la carrera docente. Claro, hay un incentivo ahí para que puedan estudiar. Porque estaban llegando alumnos y de hecho se puso el límite inferior de 500 puntos. ¿Por qué? Porque uno esperaría que sean los mejores los que estén a cargo de la educación del futuro del país. Y eso no está ocurriendo. Entonces hay que hacer un cambio y una transformación que es mucho más amplia y mucho más compleja. Entonces lo que ha ocurrido es que suena muy atractivo el tema de la gratuidad, pero hay que discutir cuáles son los usos que se le podrían dar a esos recursos, desde cosas también en educación o eventualmente en otras áreas, como tú mencionabas, salud, por ejemplo. Salud va a ser un tema probablemente que va a salir en el futuro porque vemos una presión, ¿no es cierto?, hacia el sistema privado donde la mayoría de la gente está y que a través de FONASA no recibe obviamente un servicio que se compare con lo que ocurre en el sistema privado. Enrique, volviendo al tema de los docentes, también se han hecho críticas a la calidad de los docentes, ¿cierto?, donde por ejemplo los profesores de inglés, ¿cierto?, no tienen un dominio del idioma y están haciendo clases. Sí, el estudio del tema mostró que alrededor de un tercio de los profesores de inglés no tenían los dominios básicos en el idioma. Y eso uno lo ve, yo también estoy a cargo del informe de competitividad que realiza el IMD y ahí vemos que una de las críticas que se le hace a Chile es el bajo nivel de dominio de la lengua inglesa en Chile y que le quita competitividad porque incluso empresas que quieren instalarse en Chile y hacerla su sede, su centro de negocio, ven que una limitante es que hay pocos profesionales que se manejen en inglés. Y ahora, bueno, volviendo al tema de la gratuidad que es nuestro centro aquí, hemos visto también las propuestas de los candidatos presidenciales. Por un lado, Michelle Bachelet dice que de aquí a seis años se podría lograr una gratuidad total de la educación, ¿cierto? Y por otro lado tenemos a los candidatos de la Alianza que ellos hablan, por ejemplo, de aumentar las subvenciones. ¿Qué le parece a esta propuesta? Yo me quedo primero con la primera respuesta que dio Bachelet cuando se le preguntó más cerca de su regreso, respecto a cuál era su opinión, respecto a la gratuidad en educación superior. Ella muy cándidamente respondió, bueno, a mí me parece que debiera avanzarse, pero que por el momento personas como yo debiéramos pagar, si es que podemos. Efectivamente uno tiene la intuición y el sentido común también plantearían eso. Fíjense que de repente uno se pierde con lo que representan los distintos segmentos en la universidad. En el caso, por ejemplo, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, si bien los alumnos que estudian en colegios particulares pagados son menos del 10% del total de alumnos en Chile. Sí, sí. Ese es más o menos el porcentaje. En la Facultad de Economía y Negocios representan más del 50%. Entonces cuando uno dice... O sea, finalmente la mayoría pueden pagar. Exactamente. O sea, estaban pagando y eso les permitió, entre otras cosas, poder sacar los más de 700 puntos que se requiere para ingresar a la Universidad de Chile. Y por qué usar recursos del Estado que podrían ser usados en mejorar la salud de los segmentos más vulnerables o terminar con los campamentos, mejorar la educación básica y media en los colegios municipalizados y probablemente cambiar la lógica de funcionamiento de los colegios municipales que claramente no resultó y que hoy día representan más bien un lastre para los municipios que poco pueden hacer por mejorar la calidad de los colegios que dependen de ellos. Claro, y además que un tema que es real también, la mayor parte de los alumnos que vienen de la educación municipal o educación subvencionada están en las universidades privadas. Entonces ahí es donde se produce el problema. Se produce una segmentación en que, claro, los alumnos en general, los mejores puntajes, salvo los colegios emblemáticos como el Instituto Nacional o el Carmelo de la Carvajal, tienen promedios más bajos, eso lo vemos en las estadísticas, y eso hace que tengan que ir a las universidades menos selectivas. ¿Y cuáles son las universidades menos selectivas? Si bien hay algunas que están en el Consejo de Rectores, la mayoría están, las más masivas, están en el ámbito privado. Entonces, por otro lado, significaría subsidiar en la práctica la demanda por universidades de baja selectividad y probablemente con niveles de calidad que uno no considera de los mejores. O sea que el tema de a lo mejor aumentar las becas es un asunto que... Bueno, de hecho, lo que uno debiera aspirar al menos es asegurar que nadie que tiene las capacidades para estudiar se quede sin estudiar. ¿Qué significa eso? Que ya sea porque tenga apoyo del Estado o de la propia institución. La Universidad de Chile, mucho antes de que hubieran becas directas a los dos primeros quintiles, empezó a no cobrarles la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel real. Eso se sigue haciendo y, en definitiva, el arancel de referencia lo paga el Estado y la diferencia la paga la universidad al no recibirlo. Perfecto. En el fondo, un alumno que saque un buen puntaje y que venga probablemente del 60% inferior de la distribución, lo más probable es que no va a tener que pagar. Y de hecho hay una razón técnica por la cual es discutible si es que deberá ser gratuito. Porque hay que considerar dos cosas. Uno, que alguien puede no tener recursos al llegar a la universidad. Pero puede tenerlos al salir. Pero, justo, y eso hace que las decisiones que se toman sean mejores también. Hay un riesgo de hacer que la universidad sea gratuita, en el sentido de que si uno observa en países como Argentina, en que es gratuita, termina pasando que muchas veces el nivel de compromiso de los alumnos es menor, porque no sienten la presión que siente un alumno que sabe que sus padres están haciendo un esfuerzo enorme por permitirle a él estar en la universidad. Y se demoran más años en sacar la carrera. Se demoran más años, las tasas de titulación son menores. Entonces puede haber un círculo que puede ser virtuoso o vicioso dependiendo de los incentivos que se generan. Ahora, yo creo que no es una locura pensar en la gratuidad. Mira, el punto es que probablemente no es el momento y hoy día deberíamos hacer un compromiso de asegurarnos que, en el fondo cuando se dice emparejemos la cancha, no tiene mucho sentido emparejarla solo ya al final. Sino que hay que empezar desde abajo. Exactamente, porque si no, lo que va a ocurrir es que los esfuerzos van a ser tardíos. Porque va a haber mucho desnivel al nivel. Exactamente, y de hecho, un dato que me parece muy demostrativo de eso, es que en el CIMSE de cuarto básico, el quintil superior de mayores ingresos, el 80% de los alumnos, más que pasa. Claro. En el segmento más bajo, cae un 30%. Y eso, ¿de dónde se dio la diferencia? Probablemente en los años anteriores. Exacto. Entonces, si partimos además de que la educación es un proceso múltiple en términos de que no solo depende del colegio, sino también de la familia. Si pensamos que va a tener una desventaja que el alumno que viene de una familia en que sus padres no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, comparado con un... ¿Dónde podría compensar esa desventaja de lo que se llama el capital social familiar en este caso? ¿Dónde? En el colegio. Entonces, ¿qué tenemos que asegurar? Que el colegio al que vaya tenga una educación, ojalá, igual o mejor que si fuera un colegio particular pagado. Eso hoy día está lejos de ocurrir. Y eso implica recursos, cambio en la manera en que funcionan los colegios, y una serie, y cambios además en la calidad de los profesores. Enrique, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros analizando esta posibilidad de tener una educación gratuita a nivel superior y también, por supuesto, analizando qué pasa con el resto de la educación en nuestro país. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.